El tren se va, el tren se va Atención Va a llegar la pelota hacia el área, vendrá el centro Levanta Junio Zornosa, pelota Zornosa al área El arquero Santos rebota y otra vez Santos Lo metió hacia adentro Luciano, increíble Santos Dos respuestas fabulosas del goleiro de Atlético Paranaense Maravilloso el arquero